Gracias mi gente, muchas gracias, aunque yo sé que esos aplausos son para mi pollina que va creciendo poco a poco. Dios mío, ¿quién se le ocurrió haberme cortado la pollina? Buenas noches, primero que nada. Esto es Erika tipo 11, para que no se equivoquen. ¿Cómo están? Bien. Bien. O sea, perdón, ya ves que los venezolanos nunca estamos bien. Nosotros lo que estamos es chévere. ¿No? Sí, no se han puesto a pensar que la palabra chévere es el epicentro de nuestras vidas. Giramos alrededor de ella. Miren, los venezolanos no nacen, crecen, se reproducen y mueren, no. Esos son los suizos. Todos los de nosotros es, el bebé nació chévere, al chamo le va chévere en el fútbol, al programa le va chévere también. Chayanne es un tipo chévere y está chévere. Si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, a mí, a mí, mi favorita es aquella que es multiuso. Y que si la usas todo el mundo te va a entender mejor a que llamen las cosas por su nombre. Fíjense. ¿Qué d*** con esta d***? ¿Pero cómo me vas a echar esa d***? No, vale, ¿qué d*** contigo? Yo eso no te lo hago, pero ni de d***. Mira, deja la d***, te lo digo en serio. Deja la d***, te lo digo, porque no estoy para que me eches d***. Por cierto, pásame esa d*** ahí para llevarme. Que el otro día de b***ta llegué. No todo el mundo me entendió. Aquí en Venezuela se hace colasta para pedir limosna. Y nada más a ver a qué gentío ya da flojera. Ay, no, ay, que va, vale. Yo vengo como que más tarde, vale, ¿no? Ay, que más tarde no puedo, vale. Qué fastidio, voy a perder todo el día aquí, vale. ¿Y si me coleo? Por ejemplo, hay unos que aplican la técnica de la conversación casual. Atención. Ellos van captando la zona, ¿no? Ellos pillan, ah, perdón, que tienen tiempo sin hablar con alguien, a ver quién es el de la cola que está así calladito y como que no quiere la cosa, se te acerca y te busca conversación. Qué cola, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes tiempo aquí? Bastante. Sí, sí, yo también, yo tengo full, full, full tiempo. Yo vengo de Cantaura. Ah, no. Olvídate de ese viaje. No, no, no. Olvídate de ese viaje. No, es que no te voy a contar. Sí, sí, sí. Qué calor, ¿ah? Sí, bastante. ¿Quieres un heladito? Bueno. ¿Me guardas el puesto ahí? Ya va. Toma, es imaginario. Divino. Sí, sí, sí. Mejor que he probado. Divino, ¿verdad? A ti, chica, ¿a ti no te han dicho que te parecía ni esta la huerfanita? Y si se ríe, ese es el momento, atacar. Mira, no te importa si te acompaño aquí. No, 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 dale. Ay, qué nota. Es que hay mucho loco por ahí también. Gracias, gracias, de verdad, sí. Ellos creen que son astutos, pero los tenemos identificados, conversadores. Toda mujer tiene algo similar a esto en su cartera. Esto que está aquí. Esto que está acá no es un diario, porque ya nos rendimos con la idea de casarnos con algún ex menudo. Esto que está aquí es una agenda. Una agenda normal, donde, bueno, mujeres profesionales, un poco inmaduras. Trabajadoras, esposas, madres, pues, anotamos lo que tenemos que hacer durante el día, ¿sabes? Y uno va anotando, bueno, tal cosa, tal cosa, y uno check, 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 check. Ahí uno va, ¿no? ¿Saben qué? No nos alcanza el espacio. O sea, no, no hay espacio aquí para tantas cosas que uno tiene que hacer. Nuestra verdadera agenda es así. Mira, así que, señor, hombre, reviva a su esposa diciéndole, mi amor, yo mañana llevo a los niños para el colegio para que tú puedas dormir un poquito más y después vaya al gimnasio. ¿Ah? No, no, olvídelo del gimnasio. No digan eso, porque la tipa va a decir, ya yo lo sé, el safarrancho. Aparte de todo lo que yo hago me está diciendo gorra. No hagan eso, no, no, no. Díganle mejor que vas a cambiar el bombillo del baño, que vas a llamar a tu mamá para decirle que estás comiendo bien. Y si la quieren, pues, revivir completamente, hagan esto, muy sencillo. ¡Ah! Solo una mujer sabe lo que necesita para viajar. Pero para mí el problema es el comienzo. O sea, ¿cómo comenzar a hacer una maleta? Ropa interior. Ropa interior en buen estado, por supuesto. Sí. Una sexy, por si acaso. Hace tiempo que no la uso. Por favor, Diosito, que en este viaje la uses. Ok, traje de baño. Traje de baño. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Pero, hey, no grites, vale. Esto es la maleta, me llame por nerviosa. Sí, porque uno no puede repetir. Traje de baño. Uno no puede estar repitiendo eso. Ok. Y este... Ah. ¿A quién puede engañar? Sí. Ok. Traje de baño. Estamos listos. Te tengo remedios tropicales contra la celulitis. Los pareos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, ok. Perfecto. Vamos con las gorras. Dos gorras. Está bien. Hay otra que me encanta. Otra que me encanta, que, bueno, se usa mucho una elzulia, que no sé qué pasa, de verdad, no sé qué pasa, pero tiene como una fijación con mi apellido. O sea, no sé, la usan para todo. Fíjense, cuando saludan, la cosa siempre es, ¿cómo está la vega? Cuando van a una dirección, me señalan, ¿ves esa vega que está allá? Si la escuchas peleando, gritan, que me pagáis mi vega. Es loquísimo. Si amanece y el ratonado dice, vega, estoy hecho vega. Es más, es más, yo estoy segura que Maracaibo me están viendo en este momento y están pensando, vega, ¿sión que vega tan rara como esta? ¡Vega! Ya regresamos con lo mejor de Erika Tipo.